y entre yo no me acuerdo de cómo es que se hace esto pero qué es la que está para mi gente de youtube estoy mirando el lente aquí no me ha pasado bien es bien feliz a prender la moto para darte un vueltoncito qué es eso no me diga se me agotó la batería estamos bien gracias a dios estamos bien estamos seguros como están ustedes el tiempo que no hago un videíto pero yo creo que es apropiado hacer un videíto de cargar la batería porque yo no sé para mí se me agota la batería y eso es un dolor de cabeza y yo sé que mucha gente por ahí porque lo he visto en las redes se le está agotando la batería que no la pueden prender tienen que preocuparse de llevar la moto un taller a dónde van a llevar la batería a cargar que cómo se hace eso pues les tengo una solución tan sencillo como un cargador de laptop yo creo que todo el mundo por ahí tiene un cargador de laptop en la casa y el que no se lo pide prestado al vecino o va a una tienda y lo pide prestado alquilado vamos a bregar con un cargador de laptop y les voy a enseñar cómo cargar la batería de la moto con un cargador de eso vamos allá bueno que vamos a necesitar para eso pues el componente que va a ser el que va a cargar la batería va a ser el cargador este de portátil o laptop yo creo que todo el mundo tiene esta vaina por ahí y lo más curioso de este vídeo y por qué lo quise hacer es porque si tú te fijas ahí en el cargador dice que esto es 19.5 voltios por ejemplo este que yo tengo aquí y la batería de nosotros pues este 12 voltios y aguantan una carga máxima de por ahí más o menos seguramente 14.7 14.7 dc entonces que lo que vamos a hacer cuál es el truco para poder utilizar un cargador porque no simplemente se puede conectar directamente pues cuál sería el truco eso lo que les voy a enseñar aquí en este vídeo y hay otras cositas que hacen falta les recomiendo que saquen la batería de la moto pues por temas de seguridad hace falta un tester si quieren pues yo les recomiendo que lo usen para estar seguro de los conectores dos o tres cables que no tienen que ser exactamente lo mismo que yo uso y el truco que es lo otro que van a necesitar una bombilla de 12 voltios de aproximadamente 20 watts importante los watts mi gente como ya les había dicho la batería de 12 voltios entonces tendríamos que utilizar un cargador que sea básicamente entre 12 13 14 voltios que si tienes uno en tu casa lo que puede hacer que lo puedes conectar directamente y se acabó el problema pero en este caso en este ejemplo este cargador es de 19.5 como ya había dicho de 3 amperes 3.33 amperes entonces lo que vamos a hacer con este es que le vamos a bajar el voltaje utilizando la bombilla eso es un truco muy útil que podemos utilizar para bajarle básicamente voltaje a este cargador para poder utilizar y cargar la batería el tester es básicamente para asegurarnos de que vamos a conectar todo donde lo tenemos que conectar positivo a positivo negativo a negativo cuánto voltaje está dando el cargador y asegurarnos que que no vamos a cazar un problema entonces el tema de la bombilla como les estaba diciendo es básicamente porque la bombilla es una resistencia o sea y tiene que ser una bombilla de filamento amor si se puede ver bien ahí en la cámara una bombilla de filamento no puede ser una bombilla de esas led ni nada por el estilo mucha gente puede que tenga una por ahí en la casa será pues como hice yo esto yo se lo saqué al carro una de estas de las bombillas de las de las señales del carro una bombilla normal de 12 voltios entonces vamos a ver cómo el proceso con esto lo primero que quiero que vean es que esta batería comprobar el voltaje que tiene que básicamente me está diciendo que tiene ahora mismo 11.96 o sea que está muy bajita en voltaje y por eso es que no me prende la moto el voltaje de ella ya yo lo he dicho en otros vídeos debería de ser de más o menos entre 12.9 12.7 como hasta 13.7 tres y pico es más o menos el voltaje que una buena batería debería de tener entonces esa es la idea llevar el voltaje de la batería cargarla hasta que llegara por lo menos 13 13.2 más o menos por ella siempre va a querer bajar y mantenerse en 12.7 12.9 pero el voltaje entre ese rango está bueno lo primero que tenemos que que estar seguros es de la polaridad del cargador pues no sé si se han fijado que estos cargadores tienen vienen de diferentes estilos este cargador por ejemplo yo lo utilizo todavía entonces no lo voy a dañar y voy a necesitar poner un cable un conectorcito o algo para poder utilizarlo sin dañarlo si usted tiene un cargador por ahí en su casa que no va a utilizar para absolutamente nada mire corte los cables para que se le haga más fácil la cosa y entonces identifique cuál es el positivo y el negativo para que lo pueda utilizar así normalmente los cargadores tienen tienen unos simbolitos donde dice cuál es el positivo y cuál es el negativo cuál es el voltaje que producen y todo lo demás en este ya yo sé que el centro porque lo viene el simbolito ahí el centro de este conector sería el positivo y la parte de afuera sería el negativo así que vamos a continuar a hacer lo que sería el circuito yo como por ejemplo estoy utilizando estos cablecitos así todo todo artesanal que les recomiendo que usen el tape la cinta esta eléctrica para que mantengan los conectores ahí en su lugar pues no vayan a cortar a causar un cortocircuito ni vayan a quemar nada entonces por ejemplo yo aquí con este cable citó que éste va a ser mi cable de negativo si yo sé que es rojo pero lo único que tengo por ahí no se dejen llevar porque es rojo no se vayan a equivocar que esta parte de acá del conector sería la negativa de este cargador a poner un poquito de cinta de eso y pues sea relativamente seguro lo que estamos haciendo otro punto importante es que mientras estén haciendo las conexiones no conecten todavía al cargador pues por el tema de seguridad obviamente entonces como el circuito ahí lo voy a poner una foto de cómo va el circuito mientras se los explico pero básicamente del negativo de lo que sería el terminal negativo del cargador va a ir directo directo directamente al negativo de la batería listo ya tenemos eso hay directamente al negativo de la batería el positivo que en mi caso es la parte del centro de este conector va a ir del conector a uno de los terminales de la bombilla no importa a cuál porque porque acuérdense que esto es una resistencia entonces el voltaje va a pasar de cualquier dirección entonces lo voy a poner en uno de los conectores o uno de los terminales de la bombilla que entonces negativo a negativo de la batería positivo a uno de los terminales de la bombilla y ahí voy a sacar del otro terminal de la bombilla va a ir a mi positivo en la batería como les estaba explicando que tenemos con esto lo que logramos con esto es hacer que esa bombilla al ser una resistencia lo que hace es que me le baja el voltaje al cargador que es de 19.5 voltios en mi caso en este momento y lo que queremos es bajarle el voltaje cosa de que el voltaje constante más o menos para cargar la batería sea entre entre 13.5 a 14.7 como máximo que es más o menos lo que da una moto cargando la batería y lo que vamos a hacer ahora básicamente es que lo vamos a conectar una vez conectemos uno de los indicadores que hicimos bien el circuito es que tan pronto este cargador empiece a mandar su voltaje esa bombilla va a prender eso es uno de los indicativos de que lo hicimos bien después de ahí lo vamos a probar con el tester vamos a conectar esto este es el momento de verificar el voltaje y todo lo demás si se dieron cuenta se ve ahí que ya la bombilla acaba de prender quiere eso decir que el circuito está bien conectado y que por ahora vamos bien que voy a hacer ahora ahora vamos a revisar el voltaje para estar seguro de que si estamos bien conectado yo quiero revisar el voltaje que le está llegando la batería pero ahora mismo la batería me le está llegando 13.08 voltios lo que quiere decir que en este momento ya está cargando ya está confirmado que está cargando si quisiéramos corroborar cuál es el voltaje que tiene el cargador directamente en vez de conectar los dos terminales del tester a la batería lo vamos a conectar al positivo que sale del cargador y están saliendo efectivamente 19.5 voltios del cargador porque porque esta prueba que estoy haciendo aquí está justo antes de esa bombilla bueno vamos a hablar de algunos detallitos importantes bueno puntos importantes a seguir con respecto al circuito primero que nada les recomiendo que saquen la batería de la moto por temas de seguridad porque si conectas algo donde no va como no es y le manda 19 voltios a la moto probablemente puede que fundas un fusible que dañe algún cable y en su peor caso que dañe una electrónica de la moto entonces no queremos eso segundo punto importante ori cuánto tiempo hay que dejar la batería cargando eso es una pregunta que es un poquito complicada porque porque cada cargador es diferente entonces de qué depende eso de cuántos amperes tiene el cargador yo voy a dejar cargando esa batería sino sino si se acuerdan bien tenía como 11 punto y pico de de voltaje entonces yo necesito que ya llegue como 13 3 13 2 yo estoy estimando que voy a dejar conectada esa batería aproximadamente unas 4 5 6 horas como voy a estar seguro pues básicamente como yo tengo un tester yo la voy a ir conectando de vez en cuando apago el circuito obviamente o sea que desconectó el cargador y verificó el voltaje para asegurarme que ya está llegando su voltaje correcto siempre pendiente asegurándonos de que todo pues está bien toque en la batería que no esté en una temperatura excesivamente caliente porque ella sí va a coger temperatura pero que no sea una temperatura excesiva donde uno casi ni pueda ni tocarla porque ahí si quiere se decir que hay un peligro de que la batería pueda estallar otro punto a tocar el tema de la bombilla entonces utilicemos como les había dicho una bombilla de entre 15 a 20 25 watts más o menos en lo que estamos buscando en una bombilla acuérdense que tiene que ser una bombilla de filamento de 12 voltios dc es lo único que nos va a servir no traten de utilizar una bombilla led porque no va a dar resultado y pues como ustedes saben cualquier otra cosa cualquier pregunta técnica que tengan con respecto a esto escríbanme lo hay en los comentarios yo básicamente leo los comentarios los contexto lo más que puedo y pues la idea es que podamos utilizar un cargador de lo que tenemos en la casa para no tener que recurrir a irnos afuera a un negocio a un taller o algo para cargar la batería porque lo podemos hacer desde la casa así que cualquier otra pregunta mi gente no duden en preguntarme voy a ver si saco otros vídeos con respecto al tema este de tener la moto parada mucho tiempo pues con lo de la cuarentena así que suscríbanse ahí para que vean otros videitos si tienen sugerencias preguntas de otros vídeos que quieran que haga con respecto a todo este tema de la cuarentena y la moto que está parada tanto tiempo póngamelo ahí en los comentarios y pues nada mi gente yo espero que esto haya sido informativo y les haya funcionado así que nos veremos en un próximo vídeo y espero que todo el mundo se esté cuidando y pues como un último mensaje de esto vamos a salir mi gente tranquilos que a la vuelta de la esquina hay otras cosas así que nos vemos en el próximo vídeo se cuidan y y y y y y y y